Tienes un sueño. Abrir tu restaurante. Tu fin, hacer felices a tus clientes. Te ves decorando, cocinando, entablando buenas relaciones. Te parece que nada puede salir mal, pero sí puede. Normal, no se puede ser experto en todo, aunque sí en dos cosas fundamentales. Hola, soy Jonel Gómez, Jurista Meitre. En mi libro Manual de Gestión Empresarial y Legal para Negocios, Hostelería y Turismo, te explico de forma sencilla todo lo que necesitas saber y no tienes a quién preguntar sobre materia legal en hostelería, hostelería y restauración. Da su lectura tendrás la cultura jurídica y las competencias que necesitas para comprender tu negocio gastronómico y llevarlo al éxito. Ponle buenas gracias a tus sueños.